...va ahora, Ardiles, Ortiz que gana, saltaba Ardiles, ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que ninguno se haya lastimado. Con la espectacularidad de ese chute, ¿no? A ver. Están hablando al... Vamos a ver la repetición. Los dos, yo creo que Chávez saca más la suela. Chávez, fíjate... Qué difícil. Yo creo que son los dos. Yo creo que son los dos. Los dos van. Son los dos, sí. Este toma nos deja la sensación de que los dos quieren ir a la pelota. Sí. Van de manera desmedida. Total. Y vaya la redundancia, en cierto modo, no se controlan, no se miden. No. No se aguantan. No, los dos van con mucha fuerza a esa pelota. Los dos van con fuerza. Exacto. Y ninguno de los dos baja la pierna, ni la recoge, ni nada, en el impulso y en... Por eso te decía, no se miden, ¿no? Y la sacan barata, ¿no? Porque sí, si los atienden ahí y pueden seguir, porque la verdad que el choque fue muy fuerte. Ha estado otra vez. A ver, despacio si podemos tenerla. Compañeros. Ahí está. Sí, los dos. Es más, me parece que Millán... Millán la tiene un poquitito más arriba. Más arriba y llega más tarde, pero yendo al milímetro, ¿no? Contra Chávez. Y Millán por poco no la afeita también a Chávez, ¿ah? Sí, es más, llega tarde Millán, porque había llegado... Canal exclusivo de Movistar TV